... Buenas noches y gracias por estar un lunes más con nosotros. Esto es La Guinda, el programa de debate de análisis de opinión de la telepública Bernal de TG7. Después del pasado lunes que teníamos previsto este programa de debate, pero la actualidad mandó y el monarca abdicó y todas las cuestiones reales y sucesorias, las analizamos con amigos que quisieron venir y hoy montamos de nuevo La Guinda que teníamos organizada. Después de las elecciones europeas, precisamente en Europa se decían muchas de las cuestiones de las que vamos a hablar hoy, y vamos a hablar de la política agraria y tenemos a personas que saben mucho de este tema, porque son las cabezas visibles de los agricultores y de los ganaderos. Comienzo con Manuel del Pino, secretario general de Saja Granada. Muy buenas noches. Hola, muy buenas. Manuel, ¿cómo está la situación? ¿Cómo queda la situación con la nueva PAC? Que a la gente, muchas veces cuando se dice lo de la PAC, no lo entienden bien del todo. Sí, bueno, es de las pocas cuestiones, de las pocas políticas de calado, de criterio y de aplicación en todos los países, en los territorios de la Unión Europea, o PAC. Es donde el nuevo parlamento que se configure tendrá muchas cosas que decidir y tendrá muchas veces que opinar. ¿Cómo queda? Nosotros creemos que no quedamos excesivamente mal para como podíamos haber quedado. Otra cosa es la aplicación que queda por desarrollar, que ahora creo que a lo largo de la noche la podremos ir analizando. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos viene muy bien que vengan los especialistas, las personas que realmente saben de estas cuestiones, porque claro, muchas veces los periodistas los cuentan cosas, nos cuesta bastante comprender estas cuestiones, porque es un tema muy específico, bastante complicado, que muchas veces no sabemos hasta dónde lo importante que es para España, para Andalucía y para Granada, todas estas cuestiones que, como bien nos decía Manuel, se mueven en Europa. Así que muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Igual que se le dio a Miguel Monferrer, secretario provincial de COA Granada. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, buenas noches a todos. Pues la misma pregunta, yo suelo hacer siempre la misma pregunta a todos los invitados al principio del programa. ¿Cómo queda la situación? ¿Qué importancia tienen estas políticas que, como bien decía Manuel, son de las pocas que realmente mueve Europa, ¿no? Y en las que tienen una importancia grande. Sí, la verdad que sí. La verdad que la política agraria comunitaria, desde que se inició y España forma parte de ella, pues es una ayuda pública a nuestro sector. Y la verdad que afecta a todos los países y es un punto de acuerdo o desacuerdo en este caso, con los palmanos en algunos puntos, donde nosotros desde mi organización hemos trabajado 2010 bastante intenso y al final hemos visto cuestiones que no se han debatido, que no se han llevado a cabo y estamos contentos a medias, ¿no? A lo largo de la noche, pues explicaré por qué mi organización está un poco en desacuerdo con cómo se ha quedado actualmente la paz. Aunque queda todavía flecos por cerrar, pero la verdad que podría haber sido una política más justa y se podría haber repartido de otra manera. Sin embargo, pues ha quedado a medias, ¿no? Y aunque es muy importante, es bastante dinero, afecta muchísimo a la provincia de Granada y a Andalucía y a España entera, pero podría haber quedado mejor bajo nuestro punto de vista. Muchas gracias por estar con nosotros, Miguel, y agradecemos de nuevo que vengan aquí para explicarnos estas cuestiones. Y termino, no por ello menos importante, Nicolás Chica, secretario general de UPA en Granada. Muy buenas noches, Nicolás. Lo mismo, la misma pregunta en el inicio, la misma para todos. Bueno, pues la respuesta no es parecida en este caso a la de otros compañeros, pero sí es cierto que nosotros de nuestra organización sí hemos dicho que esta paz, este modelo de paz, esta reforma de paz, evidentemente no nos gusta absolutamente para nada. Y teniendo en cuenta realmente de la importancia que está teniendo o que tiene un sector tan sumamente emergente en los últimos diez años para Granada y para Andalucía, y eso lo contrastan con una serie de datos que yo creo que son buenos conocerlos, ¿no? Estamos hablando que prácticamente la industria, digamos que genera un 10% del producto interior bruto, en este caso de Andalucía. Hablamos de que hay detrás un volumen de ventas que supera los 11.000 millones de euros. Estamos hablando que de estos 11.000 millones de euros, pues prácticamente el 70% son destinados en este caso a la exportación, son ingresos que se obtienen gracias a ese comercio exterior. Y evidentemente todo eso nos hace que equilibriamos nuestra balanza comercial. Por lo tanto nosotros en nuestra organización pensamos que se ha perdido una oportunidad histórica. Entendemos que una política agraria común que evidentemente establece unos criterios similares, indistintamente del país, de la Unión Europea, y que es indistinto en función del cultivo, en función del territorio, entendemos que no es una paz justa. Y por lo tanto entendemos que hablar solo de presupuesto, creo que quedaría cojo, digamos, al hacer una valoración. Y por lo tanto entendemos que, como decía, se ha perdido una oportunidad histórica realmente de regular lo que son los precios, que es la verdadera preocupación de los agricultores y los ganadores. Hola, muchísimas gracias. Ya lo han visto, estos son los mimbres con los que hoy hacemos nuestra cesta de guindas. Comenzamos. Paseillo hecho, me bajo la silla, colocamos el agua. Bueno, antes de comenzar el programa tengo algunas cuestiones que contarles. Primero de todo, saludar a Alba de SCAD. Es una compañera que va a estar con nosotros aprendiendo sobre todo de la parte técnica, como tendrán que aprender de servidor de la parte técnica, la lleva muy clara. Así que espero que tenga unas magníficas prácticas. Dicho esto, porque se lo debía de la semana pasada, les cuento nuestro correo electrónico, que es laguinda.tg7.org, ahí saltó laguinda.tg7.org. También tenemos nuestro Facebook, que es facebook.com.tg7granada, ahí lo tienen. También tenemos nuestra página web, www.granada.org.tg7, ahí nos pueden ver en todo el mundo a través del streaming. Y si quieren, también nos pueden ver en YouTube, en youtube.com.tg7, si no me equivoco, Vox Curtado, que es mi realizador de hoy, ahí lo tenemos, efectivamente, muy bien. Pues ahí lo tienen, son todos los correos electrónicos, todas las direcciones web a las que se pueden acoger para estar en contacto con nosotros, que nos viene muy bien, en contacto con ustedes, queremos estar. Y una parte importante, seguramente, de nuestros espectadores serán agricultores, serán ganaderos. Y teníamos mucha ilusión en montar esta mesa de debate, pero el rey y su abdicación nos la fastidió el pasado lunes. Es noticia complicada, montamos una mesa nueva rápidamente, pero queríamos hablar de este tema, porque veníamos de una elección europea y es casi una causa, lo siguiente que ocurre después de la elección es pensar en la política agraria, lo decíamos al principio, yo creo que casi todo, es de las pocas políticas que se manejan, y decimos manejarnos en una forma peyorativa, sino cómo se hacen las cosas, desde Europa y de lo que realmente nos puede afectar, quizás haya muchas más cosas que nos afectan de Europa, pero la agricultura es lo que realmente tocamos y nos importa. ¿En qué situación estamos ahora mismo, pack aparte? ¿En qué situación se encuentra la agricultura, la ganadería en Granada? Que empiece el que quiera y luego se van pasando la palabra, o la van tomando ustedes. No, Manuel, pues si queremos... Bueno, ahora mismo estamos en una situación muy problemática, estamos con un problema de sequía encima de determinados cultivos, sufriéndolos especialmente a la fecha en la que estamos, cereal, ganadería por tanto, con ausencia de pacto y con el peligro de empezar a pagar los piensos caros. Almendro ya con una incidencia también importante y con cultivos de oleaginosas y algunas proteaginosas con un problema de siembra y prácticamente de carencia de nascencia. Luego estamos en un problema meteorológico complicado, va a ser un año complejo, el olivar está por cuajar, veremos a ver cómo se comporta, pero ahora mismo con un daño ya importante sufrido y con expectativas de que se pueda, por desgracia, producir un daño mayor. Esa es la situación que tenemos ahora mismo en el campo. ¿No, Miguel? Sí, la verdad que yo coincido con, sobre todo en el tema de la sequía, pues coincidimos, coincido con Manolo. La verdad que un año meteorológicamente hablando bastante malo, también depende de las zonas también, sobre todo de la zona, toda la zona, la zona del antiplano, de la zona de Guadix, Baza, toda esa zona, existir está viendo esto porque prácticamente no ha lloviado nada, toda la alpujara, toda la contraviesa, aunque la zona más occidental se ha podido, que tampoco vamos a decir que hay un año bueno de lluvia, pero hasta algo mejor, ¿no? Pero sobre todo aquella zona de allá está muy complicado. Y luego, pues si nos vamos a la costa, que también es un sector muy importante, lo que es fruta y hortalizas bajo plástico, pues se está terminando la campaña, ha sido una campaña, empezó bien hasta el mes de marzo, la pasada Semana Santa, no sé lo que ha pasado ahí, que se ha venido todo el suelo, y tenemos una campaña de hortalizas a raíz libre, como es la zona de Zafarraya, y bajo malla, la zona de Baza, toda la zona de Azújar, que veremos a ver cómo... Ahora mismo las previsiones están muy malas, están malas, los precios están tirados en el suelo por todo, todos los productos que se venden, empezó el año bueno, pero la verdad que ahora mismo, a media campaña estamos terminando, estamos bastante preocupados con los precios, que es lo que más nos importa, una de las cosas que más nos importa, lo que más nos influye al agricultor, es no tener precios en nuestros productos, porque al final es lo que... aparte de la paz, es lo que al final, la rentabilidad del agricultor y del ganadero, es los precios que reciben por su producto. Nicolás, lo decíste al principio, ¿no? Sí, por centrarme un poco en la pregunta, que la he realizado a mis dos compañeros, evidentemente tenemos un problema coyuntural, que es la climatología, adversa, difícil, y que va a suponer un plus adicional a los costes de producción de nuestros agricultores, y otros, evidentemente, les va a suponer una pérdida de renta muy importante y que va a hacer tambalear prácticamente, digamos, sus niveles de renta y, por supuesto, su economía doméstica. Y después, en clave un poco más permanente, en la que nos encontramos, que ciertamente es el tema de los precios. Cuando venía por acá, me ha llamado un agricultor y me hacía un análisis de la situación de su explotación, concretamente respecto a cómo este hombre tiene ajo. Ahora estamos en un periodo de recolección de ajo en la vía de Granada y me comentaba concretamente de que a lo mejor se los mal pagaban. Es decir, que sus costes de producción hoy son superiores, evidentemente, a lo que le ofrecía el mercado por ellos y que, evidentemente, bueno, pues había hecho una inversión importante, había invertido sacrificios y, evidentemente, también dinero, pero sobre todo que las cuantas no le salían. Y este es el verdadero problema de la agricultura. El verdadero problema es que cuando el agricultor, el ganadero, familias humildes que durante 10 o 12 años están poniendo prácticamente su pequeño patrimonio al servicio de la explotación, tanto ganadera como agrícola, que prácticamente, bueno, pues el que no tiene un préstamo es porque tiene dos o porque tiene tres. Es decir, tiene una deuda, mantiene una deuda permanente con las entidades financieras y cuando ve que, bueno, después de tres, cuatro, cinco meses mirando todos los días arriba al cielo a ver si, bueno, si llueve, si hace sol, si, bueno, si no hay una helada que se lleve prácticamente su campo y su cosecha, pues se encuentra de que después recibe unos precios que, evidentemente, para nosotros no son de recibo. Y ahí es donde queremos incidir. Realmente nosotros entendemos que la política agraria comunitaria es la única que hay común el aspecto europeo que cada reforma pierde presupuesto sin la importancia que tenía, que cuando comienza prácticamente más del 50% era destinado a las políticas agraria comunitarias y hoy, pues prácticamente ya estaremos en torno a un 40%. ¿Eso qué significa? Significa que para Europa cada vez pierde peso e importancia lo que son los criterios agrícolas. Criterios agrícolas que aquí en Granada y en Andalucía vive muchísima gente pero no solo vive la gente de forma directa, no solo son los agricultores que evidentemente mantienen sus niveles de renta gracias al ejercicio de esta actividad profesional tan digna, sino que hay muchísima cota de empleo, muchísimos activos que gracias a esta actividad pues mantienen digamos una relación laboral y mantienen también sus niveles de renta. Por lo tanto, entendemos que lo primero que se tenía que haber regulado era una política de precios, se tenía que haber establecido unos criterios, unos marcos normativos que permitiese exigir a todos los elementos de la cadena de distribución que... a la cadena de valor, perdón, que hicieran un esfuerzo o un compromiso para que realmente desde el primero hasta el último tuviera una participación en beneficio pero que no pase lo que está pasando ahora. que el primero el productor es el que aporta, el que asume todos los riesgos, el que no tiene precios y el que está al final que se llama gran distribución pues prácticamente es el que impone y regula el mercado. No es una cuestión de regulación de mercado, el mercado está regulado pero está regulado desgraciadamente en este caso por las grandes superficies que son las que se llevan ese valor añadido, que se llevan ese sacrificio, ese esfuerzo que desarrolla y realiza todos los días la agricultura y el ganadero. Manuel, me voy a ir escribiendo casi la Biblia. No, estaba aquí un poco a vuelo a pluma tomando algunos conceptos que me venían a la cabeza. Bueno, si tenemos que diferenciar claramente lo que es la política agraria común, la reforma que está terminada, aprobada, bueno, miento que está terminada, queda por ultimar los flecos de la aplicación nacional, pero las grandes cifras, los grandes criterios están cerrados desde hace unos meses. Si nos centramos en eso, hablamos de lo que es, de lo que concierne a la política agraria común y de los tres grandes reglamentos que se aprobaron por el Parlamento hace cuatro meses, que son pagos directos, desarrollo rural y políticas de mercado, pero después podemos hablar de otras muchas cosas. Si queremos, podemos hablar de los problemas de la cadena de valor, podemos hablar de la falta de precios, podemos hablar de la situación que tiene el agricultor en relación con las grandes cadenas que tiene una situación de indefensión, prácticamente, podemos hablar de los problemas que tiene competencia, de las sanciones que cuando hemos intentado hacer algún tipo de regulación o de instrucciones a los productores, conjuntamente con las cifras que el propio Ministerio tiene publicadas, de coste, de precio por producto y cuando nosotros salimos diciendo que por debajo de eso no había que vender, pues llega competencia y nos pega un palo, podemos hablar no del Tribunal de la Competencia Español, sino de las directrices que desde Bruselas se vienen marcando y que España entiende de una manera y el resto de países de la Unión entienden de otra, podemos hablar de todo eso, pero yo creo que deberíamos de acotar y decir empezamos por esto y terminamos por lo otro. Si no, creo que nos vamos a perder y seguramente tú no quieres que nos perdamos. Ni quiero que se pierdan los espectadores, que es lo más importante. A mí sobre todo me interesa quizá la PAC, sobre todo por el hecho de hilar con Europa, nos venía bastante bien, pero realmente lo que nos interesa es conocer los problemas que tienen los productores granadinos porque al fin y al cabo es lo que queremos que todo el mundo sepa que a nosotros no es muy sencillo ir a un supermercado o a la tienda debajo de casa a comprar nuestro kilo de pepino, pero esa gente que cultiva el pepino o cualquier otro producto lo tienen muy difícil, sobre todo por lo que decimos, esos precios que cada vez aprietan más las tuercas. Miguel. Pues sí, la verdad que bueno, los problemas de la provincia respecto al tema agrario y ganadero pues está complicado, pero no hay que olvidar que la PAC, como tú has explicado muy bien, en estas elecciones pasadas al Parlamento Europeo que acababan de pasar, que acaba de pasar, en enero se cerró prácticamente la PAC, es importante, en Granada hay alrededor de 50.000 perceptores de ayudas PAC, no son todos los agricultores los que perciben ayudas PAC, pero sí, hay un nombre importante y una cantidad económica de dinero bastante importante. Si nos vamos a... Si lo miramos solamente por el presupuesto que hay por el dinero, yo creo que deberíamos de cambiar el nombre de ayudas por... de recibir un agricultor ayudas PAC, que no sean ayudas, que no sean ayudas, que no sean... sino puede ser, no sé, una compensación, una... Porque es que ayudas parece que le dan dinero si el espectador o cualquier persona que no viva la agricultura nos escucha hablar a las operaciones agrarias o a los máximos representantes... Sí, pueden pensar yo también necesito ayudas. Pues yo también necesito ayudas. Es que yo esta ayuda al agricultor le dan ¿por qué? ¿Por no hacer nada? ¿Por qué le dan? Yo creo que debemos explicar para que los ganadinos comprendan la necesidad de esa ayuda económica que viene de Bruselas o viene de la Unión Europea que son impuestos públicos al fin y al cabo, ¿por qué deben de recibir estos agricultores ganaderos? ¿De dónde viene aportar ese dinero para que el agricultor y ganaderos viva en su explotación? Porque hace unos años porque hace unos años pues bueno, prácticamente se vivía de su precio en la Unión Europea las condiciones cambiaron había que producir productos a un precio que el consumidor europeo lo percibiera no demasiado caro con la introducción de países terceros con los tratados que vienen productos normalmente que hacen más baratos con menos calidad pero más baratos para la Unión Europea pues eso se fijó poner un tipo de ayuda para que los agricultores y ganaderos se mantuvieran en los países en las regiones y en los pueblos de Andalucía de España y de toda Europa entonces no solo va a salir el dinero sino que ¿quién se lleva la mayor parte de ese dinero? ¿qué agricultores? que en muchos casos no son ni agricultores también los que se lleven ese dinero en muchos casos o si son agricultores no viven de la tierra también eso también es muy importante también a menos en mi organización que normalmente la mayoría de nuestros representados son explotaciones familiares pequeñas y medianas explotaciones familiares que realmente sí viven de su trabajo de la tierra pues nos parece que esta paz pues se ha quedado coja como ha dicho mi compañero y le ha faltado por parte del ministro y por parte de la consejería también ser más valientes desde 2000 puede partir de una base que venía a Taza Plana que todo el mundo iba a cobrar igual que iba a venir sin que nos pusieron el lobo la oreja nos pusieron el aliento del lobo de atrás que esto se iba a acabar y para allá para acá y al final pues se ha quedado un status quo ha sido marea la perdida durante cuatro años y al final las propuestas que por lo menos desde mi organización hemos reivindicado muchas veces tanto la consejería como el ministerio pues no se han tenido muy en cuenta y al final se ha quedado más o menos como estaba el presupuesto un poco bajo sabíamos que iba a bajar el presupuesto pero los puntos claves que quién se lleva el dinero por qué no se pone un cecho de la ayuda un agricultor activo quién es agricultor activo quién tiene que recibir esa ayuda pues la verdad que no se tiene muy en cuenta y bueno para ver el espectador no solo los agricultores reciben dinero hay muchos agricultores que no reciben ningún duro y tienen que vivir en mercado y su trabajo diario tanto agricultores como ganaderos y eso es la realidad entonces bueno pues es importante yo soy consciente de que hay sectores que necesitan ayuda porque no puede ser de otra forma porque no podrían subsistir sobre todo la ganadería los cereales el olivar no pueden subsistir sin ayuda pero bueno hay otros sectores que no tenemos ayuda y estamos subsistiendo mejorando nuestra instalación en el mercado en fin es otra cuestión pero que sí que es cierto es Manuel Lidola antes de ir a publicidad casi telegráficamente quiero escucharles a ustedes decir que nos han hablado de esos flecos ¿qué flecos muy telegráficos han faltado o faltan para que sea una mejor ley? En la reforma ha quedado fuera actuaciones de mercado políticas de mercado efectivamente actuación con posibilidad de actuar los productores del sector primario en el mercado hemos quedado muy muy limitados la cuestión es la reforma que se planteó posibilitaba otra actuación mayor una cosa es pedir la carta de los reyes magos y otra cosa es saber que los reyes magos son los padres y que tienen 20 euros para regalarte evidentemente si yo creo que los reyes magos siguen siendo unos señores que se pasean por la noche del día 5 a los que tú le escribes la carta y te pueden dejar todo lo que pidas y algo más yo escribo la carta a los reyes magos si sé que son mis padres y que tienen 20 euros para regalarme mi carta es mucho más limitada y esa es la situación Nicolás bueno es que contamos con los mismos regalos de hace 5 años lo que pasa es que el planteamiento yo creo que se ha hecho más es decir como decía Miguel se había planteado se había puesto lo alto a la mesa una propuesta que evidentemente era mínima venía a la baja venía a reconsiderar negativamente lo que ya teníamos pero eso era una propuesta lo que sí era verdad es que partíamos de hace 5 años que teníamos un presupuesto mayor que el que vamos a tener y que evidentemente contábamos con más recursos y con una media de mercado que era bueno pocas poquitas también por lo tanto los agricultores y los ganaderos deben saber que van a cobrar menos en el próximo periodo de reforma a partir del año que viene van a cobrar menos y que hay menos dinero dicho de alguna forma la tarta del cumpleaños es menor y por lo tanto los niños van a coger un menor trozo de tarta eso es una realidad totalmente constatada y evidentemente nosotros somos conscientes y siempre lo hemos reflejado desde ese punto de vista de que el presupuesto es importante pero no es lo más importante dentro de la política agraria comunitaria de hecho el 70% de la renta del agricultor proviene de la venta del producto y no viene vía ayuda a recursos comunitarios por lo tanto entendemos que se tenía que haber establecido unos criterios de regulación de mercado de establecer políticas verdaderas de mercado sobre todo para garantizar unos precios justos a nuestros agricultores y ganaderos y ahí sí se ha perdido la oportunidad aparte de que se ha perdido todos sabemos que se ha perdido el presupuesto y que nuestros agricultores y ganaderos van a cobrar menos nos vamos a publicidad volvemos enseguida hoy estamos hablando de agricultura de ganadería estamos hablando de la PAC de la reforma queremos hablar de muchas cosas y nos queda solo media hora en un segundo volvemos aquí en la INDAS hasta ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver